Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de nuevo. En el vídeo de hoy veremos todas las novedades de diciembre en Teddy. Y si os parece vamos a empezar por una de ellas. Por ejemplo, esta cajita cuesta 2,50 euros en color blanco, es preciosa, a mi me encanta. Y la podemos utilizar como elemento decorativo para ponerla encima de algún mueble o para organizar algunos accesorios dentro de nuestro armario. La podemos encontrar en distintos colores y varios tamaños. Esta que es más grande cuesta 5 euros. Y a 5,55 tenemos este organizador para cosmética precioso en color dorado, me encanta, es bastante grande. Ahí tenéis las medidas en la etiqueta por si queréis haceros la captura de la pantalla. Y también lo tenemos en distintas medidas, este que cuesta 3,50 ya es algo más pequeño, pero es mismo modelo de organizador. Son muy prácticos y al mismo tiempo decoran mucho. Y también se pueden utilizar para organizar otras cosas, no solamente cosmética. Y a 3,50 euros tenemos esta mini bandeja preciosa, en el fondo tiene espejo, también se puede utilizar como elemento decorativo o para poner ahí los anillos cuando te los quitas por la noche antes de desmaquillarte o cualquier cosa, cada una lo que quiera. Y por aquí tenemos esta otra bandeja que cuesta 5 euros en forma rectangular con detalles en dorado, laterales transparentes. Y en el fondo también tiene un espejo, es preciosa, muy bonita. Hemos visto en otros vídeos míos parecidas en Zara y cuestan muchísimo más. A 13,50 euros tenemos esta cajita preciosa con una tapa para guardar discos de algodón o cualquier otra cosa, lo que se le ocurra ya a cada una. Y por aquí tenemos a 5 euros esta vela perfumada, muy bonita, pesa bastante en vaso de cristal en color negro y la tapa fijaros que bonita es, en color plateado. Es una vela como para regalársela a alguien también y elemento decorativo en casa aunque no la quieras encender. Por aquí tenemos otra vela con tres mechas, es bastante más grande, perfumada, cuesta 6 euros. Daros cuenta, esta es bastante más grande, cuesta solamente 6 euros, la otra cuesta 5. Yo creo que porque trae la tapa, esta no trae tapa pero también es bastante más grande. A 5 euros tenemos esta caja de cartón en color blanco con negro, muy bonita. Me gusta que lo que es la parte de la tapa, las esquinas están reforzadas con metal, que es lo que antes se estropea, yo creo que nos pasa a todas. Y por aquí tenemos esta que ya es algo más pequeña, tenemos donde dejar la nota que es lo que hemos guardado en su interior para no olvidarnos y no tener que abrir todas las cajas, que es lo que tengo ahí. Y esta cuesta 2 euros con 50, son muy bonitas estas cajas pero la tapa no tiene reforzadas las esquinas con metal. Y por aquí tenemos a 5 euros este dosificador de jabón o también lo podríamos utilizar para crema hidratante si es bastante fluida. O gel desinfectante que lo estamos utilizando muchísimo ahora y yo la verdad es que tengo en el baño el desinfectante en un dosificador y jabón en otro. Y este a 4,50 dosificador como que lo veo que pega más ya para el jabón, para la crema o gel desinfectante no lo veo tanto pero bueno que cada uno lo puede utilizar para lo que quiera. A 12,50 euros tenemos estas 3 tablas que mide 30 por 21 en distintos colores, muy bonitas, son flexibles. Las podemos encontrar en varios colores y distintas medidas. Estas también cuestan 2,50 euros, vienen 3 unidades y miden 38 por 28 cada una. Son flexibles y aptas para lavavajillas. Yo tengo bastantes tablas de estas y funcionan muy bien. Otra de las novedades son estas tazas, cuestan 5 euros y su capacidad es de 850 mililitros chicas. Con corazón ya que se acerca día de San Valentín, os he dejado un vídeo de Teddy con ideas de regalos para día de San Valentín. A 2,50 euros tenemos esta cajita de metal preciosa, me encanta para guardar caramelos, galletas, lo que se nos ocurra en este momento. Y esta otra preciosa, no me digáis que no es bonita, es otra de las novedades, 3,50 euros cuesta. Y no lo sé, a mí es que estas cajas me enamoran, me encantan, yo llenaría toda la cocina de estas cajas. Son tan bonitas y siempre sacan más novedades y más novedades. A 5 euros tenemos esta caja de metal que se la voy a llevar para mi marido para guardar, por ejemplo, lo que es el aceite de coche o cualquier líquido de estos que tienen ellos en garaje o un taller. A 4,50 euros tenemos este organizador para escritorio que en el lateral izquierdo trae pañuelos y a la derecha podemos poner lo que son los bolis, lápices rotos o lo que tenga cada uno en su escritorio. Y también tiene estos dos mini cajones para guardar cositas más pequeñas que siempre tenemos tiradas por ahí por el escritorio. Y como lo estáis viendo, tenemos en distintos colores estos organizadores, son muy bonitos. A 1,75 euros tenemos esta bandeja preciosa, me encanta, me gusta muchísimo, bandeja fuente, la podemos utilizar para servir unos canapés, algunos aperitivos. Y por aquí tenemos a 2,50 euros este plato de servir también, lo mismo digo, para servir quesos y vamos, lo que quiera cada uno, dulce, salado, son bastante bonitos. No son aptos para lavavajillas, suelen salir muy mal de lavavajillas, lo digo por propia experiencia que he estropeado uno. A 6 euros tenemos este portatartas o como llamarlo, que tiene corazones en laterales, como lo estáis viendo, es de metal en color blanco. También lo tenemos en otro color, como casi todos los artículos que estamos viendo en Teddy, siempre ya sabéis que suelen tener en distintos colores, blanco y negro todo, y luego ya más según la estación y las fiestas que se van acercando. A 3,50 euros tenemos este frutero en color blanco precioso. También a 3,50 euros tenemos este corazón de metal muy bonito, que podemos sujetar con las pinzas, esas mini pinzas de madera, algunas fotos o apuntes, lo que quiera cada uno. Es un artículo de decoración muy bonito y bastante económico. A 6 euros tenemos 5 pares de zapatillas que vienen en una funda de distintas tallas. ¿Qué os parece? Si vais a tener invitados en estas navidades, no lo sé. Por aquí tenemos 5 perchas a 3,50 euros, que vienen muy bien, sobre todo para las prendas delicadas, con tejidos delicados, que no queréis que se enganchen ni nada, ya que vienen como forradas con un tejido muy agradable al tacto. Las tenemos en distintos colores, estas perchas. Y por aquí tenemos a 1 euro, esta percha que quizá la podríamos utilizar para pañuelos, cinturones, no creo, pero algunos accesorios sí que nos vendría bien esta percha dentro del armario. Yo creo que a más de una, chicas comentar, a lo mejor ya la tenéis. Bueno, y a 8 euros tenemos esta cesta de mimbre, muy bonita, bastante grande. En su interior no trae ninguna funda ni nada por estilo, pero que nosotras mismas, si según para lo que vayamos a utilizarla, podemos ponerle una funda. Y por aquí a 12 euros tenemos esta otra cesta de mimbre y esta sí que ya trae en su interior esta funda, que ya sabéis, suelen venir estas fundas de tejidos muy buenos, que se lavan muy fácil y se quitan las manchas muy fácil. A 13 euros con 50 tenemos este organizador para cajones, por ejemplo, para organizar los cubiertos o cuando vas a llevar los cubiertos a la mesa, para no llevarlos así sueltos en la mano, podemos llevar en esta cesta. A 13 euros tenemos esta otra cesta, bastante sencillita y abulta muy poquito para poner, por ejemplo, dentro de un cajón. A 1 euro con 75 tenemos este mantel individual, precioso, a mí me gusta muchísimo. En el centro tiene una estrella muy bonita y la verdad es que es un color muy suave, no es nada chillón. La tenemos también un color blanco, lo tenemos este mantel individual. Hay muchísimos manteles individuales, pero este es el que no he visto hasta ahora. A 13 euros con 50 tenemos esta vela, sí, sí, es una vela, yo tampoco me lo podía creer, pero es de estas velas que trae en el fondo como algo como gel, no lo sé, no pone que sea perfumada, pero es una vela muy graciosa para tenerla en la cocina, simplemente como un elemento decorativo. A 6 euros tenemos este marco en forma de corazón para tres fotos en color blanco, precioso, para ponerlo, colgarlo en la pared, muy bonito. Y ahora que se acerca Día de San Valentín, entonces ya podemos ir viendo cositas. Tenéis en mi canal un vídeo con ideas de regalos para Día de San Valentín de Teddy, muy económicos regalos, al igual que este corazón por 4 euros con 50 para colgarlo en la pared o en cualquier otro sitio, cada uno donde quiera. A 13 euros con 50 tenemos esta otra cajita, también en forma de corazón, preciosa. Hay muchísimos elementos en forma de corazón, supongo que es por lo que se acerca Día de San Valentín, pero también tenemos novedades que no tienen nada que ver con Día de San Valentín. Y a continuación tenemos este porta velas, también en forma de corazón, con un vasito de cristal muy pequeñito, muy bonito. A 12 euros con 50 tenemos estas manzanas como elementos decorativos para ponerlos en nuestra cocina o cada uno donde quiera ponerlo, en distintos tamaños y distintos colores. Las manzanas más grandes ya os enseñé en uno de mis vídeos de Teddy, que tengo muchísimos, pero estas pequeñas es novedad. Y este pajarito también es novedad, muy bonito, también cuesta 12 euros con 50. Estas figuras son muy económicas y decoran muchísimo nuestros hogares, da igual donde las pongamos. Y por aquí tenemos a 3 euros con 50 este camino de mesa de papel que mide 40 por 4,80. Ya sabéis que es muy práctico, ya que has utilizado la medida que hayas utilizado, luego lo tiras y ya está. Y tenemos en distintos colores, de distinto material, a distintos precios, con distintas medidas. A 2 euros con 50 tenemos este otro que cuesta 20, no cuesta, no, que mide 28 por 2,50. Es muy bonito, en color plateado y como lo estáis viendo, hay en distintos diseños. Y a continuación tenemos estos otros que ya no son de papel, cuestan 1,75 euros cada uno y mide 45 por 1,45. Tenéis que tener en cuenta las medidas de vuestra mesa. Fijaros, los tenéis en distintos colores y lo que os he dicho antes, de distintos materiales. A 3 euros con 50 tenemos este otro que mide 30 por 1,30 centímetros por 1 metro. Tener en cuenta cómo lo vais a poner en nuestra mesa y la medida de vuestra mesa. A 3 euros con 50 tenemos este mantel que mide 80 por 80, es muy bonito. La calidad del tejido está bastante bien para el precio que tiene. Y a mí me ha gustado mucho este en color blanco con detalle en dorado, muy poquito dorado se nota. Cuesta 3 euros con 50 y mide 40 por 1,40, también es algo muy bonito. Pega bastante con color rojo, ya sabéis que blanco y plateado con rojo son bastante amigos. Y a 1,75 euros tenemos este otro mantel de papel en color rojo que mide 80 por 80. Los tenemos en distintos colores, sobre todo lo que es rojo, azul, plateado y dorado. Y estos que son distintos tamaños más raros, 70 por 60, cuesta 3 euros con 50. Este ya no es de papel tampoco, viene desde tela, en distintos colores. Y a mí me gusta mucho este en color gris con copitos de nieve, lo veo así como muy clásico. No es nada llamativo, pero mide 48 por 48. Daros cuenta que las medidas no todas son iguales. Están doblados de la misma forma, vienen en iguales paquetes, pero las medidas no son las mismas. Por aquí tenemos otro mantel de papel con distinto diseño. A 1,75 euros cuesta 1,75 euros y mide 80 por 80 centímetros. Son muy bonitos, pero ya quedan pocos artículos para decorar la mesa de Panochebuena o Nochevieja. A 1 euro tenemos estas servilletas en forma de estrella, me gustan muchísimo. Estas, por ejemplo, cuestan 85 céntimos. También son preciosas, con animalitos y copitos de nieve. Son de las medidas estas más pequeñas, tamaño más pequeño, no las otras gigantes. Estas, por ejemplo, que son más grandes para completar el camino de mesa plateado, si queréis que vaya a juego. Cuestan 2,50 euros y son bastante grandes. No son blanditas, a mí no me gustan mucho estas servilletas. Solamente por lo que es decoración sí, pero ya al tacto no. Y si queréis poner en centro de mesa este puente luminoso que va con pilas, cuesta 3,50 euros y lo podéis encontrar en rojo, dorado y plateado. Son bastante prácticos por lo de las pilas, que no hay peligro por las velas. Y a 6 euros tenemos este centro de mesa que podemos poner 4 velas sobre las bases de metal en color negro. Y más abajo de las velas podemos decorarlo con piñas, ramas, bolas de colores, lo que se le ocurra a cada una. Está bastante económico. A 12 euros tenemos este candelabro en dorado o plateado para 5 velas. Me gustan mucho, pero como que no me gusta que brilla demasiado. Son económicos, pero brillan muchísimo. A 3,50 euros tenemos estas estrellas rígidas. Podemos poner en centro de mesa, sobre algún mueble y encima podemos poner una vela o cualquier otro elemento decorativo. Alguna figura también quedaría bastante bien. Y por aquí tenemos algunos artículos de decoración de madera en bruto. Este, por ejemplo, cuesta 6 euros con las patas de metal en color negro. También se puede utilizar para poner velas encima o alguna planta, flor de pascua. Yo creo que quedaría bastante bien. A 3,50 euros tenemos una de las novedades que yo no la he visto nunca. Estos mini perfumes que vienen en una cajita 3, tanto para chico como chica. Yo creo que como una idea de regalo o un detalle simplemente no está nada mal. A 3,50 euros la envolvemos en un papel de regalo bonito y es un detalle. A 1,75 euros tenemos esta goma para el pelo, muy bonita. Me gusta mucho, yo creo que tengo dos en distintos colores, una negra y una blanca. Y por aquí tenemos estas horquillas a 3,50 euros. Se supone que tienen que venir tres en el paquete, pero aquí vienen dos, aquí viene una. Pero como nos podemos imaginar, la última tiene que ser más pequeñita. A 12 euros tenemos este otro elemento de decoración de metal en color negro con detalles en dorado. Muy bonito, me gusta mucho. Y yo creo que se puede encajar en cualquier decoración ya que los colores son bastante llevaderos. A 3,50 euros tenemos estas bolas en dorado plateado. Las que están a la derecha cuestan 2,50 euros, son algo más grandes y también vienen más unidades. Muy bonitas, tanto unas como otras. Y la verdad es que las podemos guardar de un año para otro. A 8 euros tenemos este otro elemento de decoración de metal. Y tiene pinzas con las que podemos sujetar nuestras fotos, recuerdos, cada uno lo que quiera. Viene sujeto sobre una base de madera en color blanco. Y lo que es el círculo lo podemos encontrar en color plateado, dorado y blanco también, lo vi antes. Son muy bonitos. A 13,50 euros tenemos estas flores artificiales, vamos, de plástico, muy bonitas, que no tenemos que ni regarlas ni nada por estilo. Y son muy bonitas para decorar nuestro baño o cocina. No lo sé, a mí me gustan muchísimo y las verdaderas huelen muy bien. A 13,50 euros tenemos este masadero de barro, muy bonito también, pesa bastante. Es algo bajito y estos que son un poco más grandes pesan más y cuesta levantar con una mano. El precio es de 5 euros en color gris y el otro simplemente se diferencia por el color. Eso quiere decir que cuesta igual 5 euros. A 4,50 euros tenemos estas flores en varios colores y distintos tamaños, ya que sea cerca primavera. Bueno, todavía falta, pero tampoco tanto. A 5,55 euros tenemos este cesto de rejilla para la bici, por si alguien quiere utilizarlo. Yo creo que también se lo puede utilizar para otra cosa, no solamente para la bici. A 12 euros tenemos esta caja de cartón, muy bonita, me ha gustado muchísimo para los niños, sobre todo, que les gusta guardar ahí cosillas cuando son pequeños y, bueno, que como tiene forma de un cofre, entonces yo creo que a los niños puede gustar bastante esta cajita y si la llenamos de regalos, más todavía. A 6 euros tenemos esta otra caja de almacenaje para organizar nuestras cosas dentro de los armarios, muy bonita, en distintos colores. La podemos encontrar como todas las cajas, siempre lo repito porque yo no puedo enseñar todos los colores que hay. Y qué os parece a 3,50 euros esta caja en forma de corazón, ya que sea cerca día de San Valentín, entonces podemos ir comprando cositas poquito a poco y luego vais echando dentro de estas cajas, que las tenéis en distintas medidas. Y a 1 euro tenemos las servilletas también con corazones, qué os parece, son muy bonitas. Y a 8 euros tenemos este marco en color blanco con capacidad de 2, 4, 6, 8, 9 fotos, si no me equivoco, y en centro una foto con forma de corazón. A 13,50 euros tenemos otra cajita, me gusta muchísimo, sobre todo por esta parte que es transparente, así podemos saber qué es lo que hemos guardado dentro de ella, y tenemos en más grandes, más pequeñas, con distintos colores. Y qué os parecen estas velas, cuestan 1,75 euros en forma de rosa, pero daros cuenta que son muy pequeñitas, muy bajitas, entonces no duran nada, son bonitas, perfumadas, con distintos olores, pero no duran nada, también sale económico, pero no van a durar como las de Ikea, por ejemplo, que compramos. O Primark, a 2,50 euros tenemos estas dos velas preciosas para decorar nuestro baño en primavera, me encantan estas velas, no son económicas, vienen dos, muy pequeñas, si las enciendes no te duran nada, pero son bonitas. A 4,50 euros tenemos esta corona, ya algo más primavera-verano, no, 5 euros, os dije 4,50 es 5 euros, y podéis añadirle más flores, más hojas, cada una, o simplemente colgar así en la pared, en la puerta, donde se le ocurra cada una. A 1 euro tenemos estas tres perchas, en color blanco, negro, también las podemos encontrar, son muy prácticas y muy económicas. A 1,75 euros tenemos este exprimidor de limón, naranja, no sé si, para naranja no creo que es cómodo, pero para limón sí que lo veo bastante cómodo y muy bonito también, lo tenéis ahí en la cocina y decoro al mismo tiempo. A 2,50 euros tenemos estas copas para batidos, cócteles, o no sé, para lo que quiera utilizar cada uno, y yo lo veo así como para batidos o cócteles. Y por aquí tenemos a 3,50 euros este bol en color blanco, detalle en dorado, el borde está en color dorado, acordaros que todos los platos, tazas que tienen algún detalle en dorado, no podemos utilizarlos en microondas, para no liarla. A 3,50 euros tenemos este tupper en forma de carita de un mono, o a lo mejor es un personaje que es súper conocido, pero yo no lo conozco, ya sabéis que yo no estoy al tanto de los personajes de Disney. A 1 euro tenemos palitos de madera, fijaros que bonito, que bien presentados vienen en esta cajita, en forma de flor, tenemos lo que es flor en distintos colores, gris, verde, y a la izquierda tenemos una cajita transparente en forma de corazón, y al fondo lo que es flor en otro color. Y por aquí tenemos a 12 euros esta figura en forma de cabeza de ciervo, vamos, cabeza de ciervo en color gris, muy bonita también, y a 12 euros tenemos estas 4 velas luminosas LED, que vienen numeradas para empezar a encenderlas 4 domingos antes de navidad, si no me equivoco y si no, corregirme. Hasta aquí el video de hoy, espero que os ha gustado mucho, si es así, suscribiros a mi canal, poner dedito hacia arriba, y activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en el próximo, os espero a todos, gracias.